Para hacer este labial vamos a necesitar una botella de agua o de cualquier otro refresco, masa elástica que podéis usar cualquier marca, apria, alpino, la que sea, vaselina hidratante o cualquier otro labial que queráis poner, esmalte para uñas, puede ser transparente, nosotros vamos a usar también blanco y papel de ese adhesivo que usamos para forrar libros. Lo primero que vamos a hacer es el tarrito de donde pondremos el labial o en este caso la vaselina. Para eso cortamos la parte de arriba de una botella, igual que hicimos en el labial de Oreo, os lo dejo en la descripción por si no lo habéis visto, y cortamos también la parte de abajo que será el fondo de nuestro tarrito en el que pondremos la vaselina. Fijaros, nosotros hemos usado una botella pequeña para que lo que es el botecito no sea muy grande, entonces recortamos bien todo alrededor de la parte de arriba para poder pegarlo al fondo. Quitamos el tapón y ahora lo pegamos. Ponemos un poco de cola caliente, podéis usar cualquier pegamento que sirva para pegar plástico. Podéis pegarlo hacia adentro o hacia afuera, como a mí me interesa que sea más alto que lo que es, pues lo pego en la dirección que sobresale más la parte del fondo. Bueno, pues lo pego y ahora lo que hago, una vez seco, una vez que se ha secado el pegamento, es recortar el borde para que quede bien, para que quede igualado. Y ya tengo un tarrito que me vale para mil cosas. Os recuerdo que el otro día vimos qué hacer con tarritos, bueno no eran tarritos, será con GoSkinder en nuestro último vídeo. Podéis verlo si no lo habéis visto. Bien, ¿veis? Pongo la tapa y ya está, me sirve para casi todo. En fin, pero vamos a seguir. Como nosotros vamos a hacer un vaso de Starbucks, lo primero que hacemos es coger masa elástica de color blanco y ponerla en la parte de abajo para que haga que sea más alto y el vaso se quede más proporcionado. Ojo con esto, podéis usar cualquier masa. Yo uso masa elástica porque tiene una propiedad que a mí me gusta y es que no pesa nada. Entonces a mí me gusta usar esta masa, pero podéis usar cualquier masa que se quede al aire. Entonces, ¿veis? Primero he puesto un poco abajo y ahora pongo alrededor y la extiendo apretándola contra la mesa. Os recuerdo que los ganadores de los concursos los podéis ver en nuestra web, en ideas2s.com. Bueno, pues seguimos. Le he quitado el tapón para calcular dónde tengo que poner la parte de arriba del vaso, una parte un poco más ancha. Yo quizá me pasa un poquito, vosotros poned un pelín menos. Bueno, pues he hecho un rollito y ahora lo pongo alrededor. Comprobar que queda bien para poner luego el tapón porque si no, no cerraría bien. Pues lo voy a dejar secar y voy a decorar la tapa. Para decorar la tapa podéis usar lo que queráis. Yo he decidido usar un color como de vainilla, como si fuera un batido de caramelo o de vainilla o un café clarito. Entonces lo pongo encima más elástica un poco de aquella manera para que parezca como espuma y eso lo voy a decorar pues con nata. Es como si hiciera un poco de nata montada en la parte de arriba. Para eso hago un rollito y lo enrollo alrededor de mi vainilla o de mi batido. Remato poniendo un trozo de pajita de refresco pinchado, como si fuera la pajita del batido. Bueno, pues ya tengo lo esencial que os recuerdo que lo podéis hacer con cualquier otra masa, incluso con Play Doh, yo creo que podéis porque también endurece. Y ahora una vez que está seca, le he dejado secar, lo que hago es ponerle esmalte por encima. Yo en la nata le voy a poner esmalte blanco para que quede más blanco todavía. Y es una forma de protegerlo, porque esta masa elástica lo que sí le ocurre es que se ensucia bastante con el uso, o sea, cuando la tocamos. Además voy a aprovechar y mientras que no está seco el esmalte le voy a echar purpurina. Podéis echar de cualquier color. Ahora, en la parte que no tiene la nata, en donde es la vainilla, me río porque no es vainilla, es más elástica, pero bueno, es una forma de hablar. Le voy a poner esmalte normal, solo brillo. Bien, ahora he impreso dos logos de Starbucks y voy a ver cuál me gusta más, si el grande o el pequeño. Pues creo que me gusta más el grande. Entonces voy a cortarlo, pero no voy a cortar solo el logo, también podría haber cortado solo el logo. Corto también una franja de papel que la pondría alrededor de mi masa elástica, porque así protejo la masa y no se notarán las imperfecciones. Entonces ahora pego el logo en el papel adhesivo, ese que usamos para forrar libros. Pues bien, lo pego, he quitado lo que es la parte que no pega del papel, ahora pego mi logo en ella y lo fijo para que quede brillante. Y esto lo voy a poner alrededor de mi vaso. Para eso lo pego con un poco de cola caliente, podéis usar cualquier pegamento. Pues lo pego todo alrededor, ya digo que podría haber puesto solo el logo. Y ya lo tengo casi. Veis, pongo la tapa y ya casi está. Pero para que me quede mejor lo que voy a hacer es poner un poco de esmalte transparente encima de la purpurina, para que no se salga la purpurina y también pondré en el borde del vaso que no le había puesto. Pues ahora si quiero que me sirva el labial, lo que hago es coger vaselina. En este caso yo he comprado esta en Mercadona, pero vamos, la venden en cualquier lado y es bastante barata. Y voy llenando mi tarrito con ella, veis, con un palito de lao voy llenando y ya está. Si os ha gustado darle a me gusta, fijaros, a Cris, a mi hija Cris, me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado la idea del botecito? Pues ya sabéis que en este canal subimos vídeos lunes y viernes, el próximo viernes subiremos el de Play Doh, el de los peinados. Y si queréis enteraros de más cosas nuestras no dudéis en seguirnos en las redes sociales, os las dejo en la descripción de este vídeo y también podéis encontrarnos en nuestra web. Pues nada, hasta el siguiente tutorial.